Bueno, aunque parezca mentira, el juego después del último parche volvió a cambiar muchísimo. Habéis dado cuenta, sobre todo de cara a que la defensa es un horror. Te meten goles de cualquier forma, siempre hay espacio, siempre hay un montón de huecos y cuando llegas al equipo rival, prácticamente todo el mundo juega el contraataque y es muy difícil meterle gol porque están todos metidos en el área y solamente atacan con dos o tres jugadores arriba. Vamos a arreglar eso. Yo parecía que no sabía ni jugar, ha sido una locura increíble. Me agobié un montón. Digo, tío, pero ¿qué pasa? Aquí de repente todo lo que se me daba mejor, de repente no podía llevarlo a cabo. Digo, esto no puede ser. Así que hemos estado investigando un poquito y vamos a dar con la clave para evitar eso y dominar el partido, ¿vale? Os voy a traer tres tácticas para este fin de semana. Os pregunté en el apartado de la comunidad. Hoy os voy a traer una para la formación de inicio. Las tácticas anteriores siguen funcionando, pero como ya ha cambiado el gameplay del juego, no están tan metas, ¿vale? Las tres tácticas que os voy a traer es para aprovechar que el juego nos ayude lo máximo posible para parecer más bueno todavía de lo que somos, ¿vale? Y para la gente que no es muy buena jugando, se le dé más fácil para que el juego te ayude. Así que vamos a empezar de inicio con esta 4-2-3-1. Y mañana os traigo las otras dos formaciones para diferentes aspectos que ya os lo explicaré mañana, ¿vale? Nos vamos con las 4-2-3-1. Yo la tengo en defensivo, pero la podéis poner donde queráis, ¿vale? Y la táctica para remontar partido, las 4-2-4 sigue operativa. Esa sí sigue funcionando. La tenéis en el canal Pavela, si queréis, para remontar partido es una maravilla. Nos vamos con las 4-2-3-1. El equipo, pues a tu gusto, tus jugadores que tú quieras. Eso sí, en el centro del campo tienes que tener un jugador box-to-box y uno defensivo. En táctica vamos a equilibrada. Anchura 30, ¿por qué? Es ridículamente fácil encontrar un hueco entre tus centrales. No sé por qué, no sé qué han tocado. Encima la defensa artificial, la de la máquina, no te ayudan nada, ¿vale? O sea, te van dejando espacios todo el rato. Entonces tenemos que intentar que esté lo más junta posible. Le vamos a poner 30. Y en profundidad 48, porque ahora el tema de los contraataques, todo el mundo jugando encerrado, es una pesadilla y te marca muy fácil. Como tengas profundidad alta te marca muy fácil. A no ser que jueguen muy bien dominando la presión alta, es lo mejor ahora mismo poner una profundidad de 50 o menos. Plan de juego, construcción lenta y creación de oportunidades, posesión. Vamos a intentar siempre atacar en bloque y defender en bloque. Vamos a intentar que cuando el rival nos quite la pelota, tener las mayores opciones posibles de estar bien colocado y que no tiren los balonazos a la espalda y nos revienten, ¿vale? O dejar hueco entre el centro del campo y la defensa, que es lo peor que hay porque apenas que metan los extremos corriendo o suba a su lateral, está acabado. Entonces vamos a poner construcción lenta y posesión. Parece una formación que es como muy lenta, no tiene nada que ver. Tienen la opción de jugar dominando el partido para testear un poquito al rival, pero además tienen la opción de pegar triangulazos, pases a la espalda, las cositas que vamos a poner ahora a nivel individual a los jugadores, ¿vale? Anchura 70, ¿por qué? Porque como te he dicho, la mayoría de la gente juega al contraataque. Vamos a intentar aprovechar la banda y mover la pelota sin problemas y sin riesgo de que nos quita la pelota. Siempre que damos un pase, vamos a intentar acercarnos siempre al área. Si tenemos los jugadores muy pegaditos, él con un mismo jugador no va a poder hacer presión y con la ayuda del R1 meten una segunda presión y va a ser muy fácil quitarnos la pelota. Entonces tenemos que intentar siempre pasarle a un jugador que esté lejos del nuestro. Futbolista en el área, 7, vamos a llegar con todo. Y en córner y faltas, 2. Que por cierto, no sé si hoy o mañana os voy a traer el vídeo de los córner, que en el último parche lo cambiaron y ya no funcionaba y he encontrado otra forma de marcar muchos goles de cabeza. Lo que pasa es que me ha costado muchísimo trabajo encontrarlo porque es una tontería, pero funciona un montón. Ahora sí, nos vamos a instrucciones individuales. Portero, equilibrado, todo. Aquí no se cambia nada desde el penúltimo parche, el portero tiene que estar así porque las vaselinas entran como Dios. Los centrales, no tocamos nada. Laterales, quedarse atrás al atacar y el resto por defecto, no cambiamos nada. Los laterales, intentar con esta formación no subir mucho el ataque, ¿vale? Intentar ayudar a lo mejor para salir hasta el mediocampo y ya luego cambia a otro jugador y no siga subiendo porque, ya te digo, como tengas la espalda descubierta con los laterales, en esta formación por lo menos no te viene nada bien, no es nada recomendable. El centrocampista de rol más defensivo que tengas. Ponle marcaje en el centro, quedarse atrás al atacar y cortar línea de pase. Y el otro, que es box to box, no le tocamos nada, lo dejamos todo por defecto, ¿vale? Aquí no tocamos nada. Esto va a ser un apoyo y una lectura de juego y al ser box to box y un ratio de ataque-defensa más o menos bueno, incluso un medio-bajo o un ataque de defensa alto-alto, nos va a venir muy bien porque siempre va a acompañar la jugada. Los extremos. En esta ocasión, en esta formación, le vamos a poner solamente entrar al remate. ¿Para qué? Para que ayuden e intenten colarse al área con un doble delantero, ¿vale? O sea, si atacas por la izquierda, en este caso el derecho va a entrar al área y si atacas por la derecha, el izquierdo va a entrar al área y aunque tengamos solo un delantero, vamos a atacar como si fueran dos delanteros. En el caso de que entremos por el centro, los dos se van a incorporar dentro del área y va a ser una pasada para el rival defenderlo o por lo menos, si está encerrado, vamos a poder menear un poco el balón y hacer skill, tirar de fuera... ya los recursos que tengamos, como nos guste jugar para poder entrar y tener opciones de pase y eso. Por eso es la clave de tener los jugadores con 7 que se metan en el área porque si no, los extremos no llegarían a entrar al área. Pues le ponemos solamente entrar al remate, el resto por defecto. Aquí, el MCO media punta, todo por defecto. ¿Para qué? Para acompañar jugada. Esto es como una lectura del juego, ¿vale? Como si tú fueras un jugador, la máquina actúa como si tú fueras un jugador dentro del campo. Neymar, en este caso, que es el MCO. Si tú entras con Rodrigo o entras con Vinicio en el área o entran los dos, él no va a entrar otra vez al área pero se va a quedar fuera. Una opción de pase, disparo lejano. Aquí metiendo, por ejemplo, al Cuarenma nuevo es muy bueno porque tiene 5 de pierna mala, 5 de kill o Mikitarian también si lo está utilizando. Que con ese tonal y es muy apetecible meter un híbrido de seriedad. Es muy bueno que el jugador de banda no llega porque ha bajado a defender. Estás en una contra. Neymar, en este caso, el medio punta, se va a meter en el área como un segundo o tercer delantero antes de que llegue el extremo. Vamos a tener un poco difícil de que el rival defienda, ¿vale? Es la clave. Y arriba, Eto desmarcarse y quedarse arriba. Por eso es lo que te digo que incluso podemos meter un triangulazo, ¿vale? Si recuperamos en el mediocampo o una entrada del extremo rival se la quitamos con el central y le metemos un triangulazo a Eto'o Eto'o, me refiero porque es mi delantero para que lo entendáis, ¿vale? Pero a vuestro delantero vais a tener la opción de intentar pillarle la espalda. Eso tenéis que fijaros mucho en el radar y en el radar te va a marcar la opción de ver cómo están posicionados los defensas. Cuando veas que tu delantero empieza la carrera y va a romper la línea justo ahí le metes el triangulazo, pero no le metes un triangulazo normal y corriente. Le metes un triangulazo L1, R1, triángulo. ¿Eso qué va a hacer? En vez de llegar el balón a una zona del área donde el portero va a poder ir a cogerla que os pasará mucho, que llegas el portero, te quita la pelota y no terminas nunca de llegar y ellos hacen los pases perfectos que sepan que es L1, R1 una vez al triángulo. Te hace un pase perfecto medido entre el portero y el defensa sin que tengas una opción de llegar ni el defensa ni el portero. Todas las veces no te va a salir sino todo el mundo jugaría pero te va a ayudar un montón y de cada 5 si lo haces bien 3 o 4 le va a llegar a tu delantero y es muy difícil que de 3 o 4 balones detrás de la defensa solo contra el portero no marques uno o dos goles, ¿vale? Y si tienes un delantero bueno como el Mbappé que ha salido, es brutal. Así que mañana los dos vídeos de táctica y después si queréis o el vídeo de los córner o lo que sea ponérmelo por los comentarios si preferís otra táctica, preferís el vídeo de los córner, preferís un vídeo de regate o lo que queráis. Así que el juego ha cambiado y aquí estoy para aprovechar lo máximo posible la ayuda del juego. Un abrazo, chao, chao.